El libro del Éxodo 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 Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Miradlo, los humildes, y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecie a sus cautivos Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús comenzó entonces a reprochar a las ciudades En las que se había realizado la mayoría de sus milagros Porque no habían hecho penitencia Hay de ti, Corosín Hay de ti, Betzaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras Ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras Y tú, Capernaum Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma Habría permanecido hasta hoy En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!